Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, el órgano por el que se fusionará LICONSA y DICONSA, tendrá más sucursales que la cadena de autoservicio OXXO, comentó Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. Esto no es solamente esta red que insisto es tan poderosa que cuenta con 34.000 sitios, casi más que OXXOs, entonces tenemos una capacidad de cobertura y de acceso a las comunidades más remotas, eso es lo que vamos a seguir mejorando, estimó después de una reunión privada con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. México CAE Cifra de afiliados al Seguro Popular Villalobos Arámbula detalló que en la primera etapa solo entregarán alimentos enlatados pero que fortalezcan la canasta básica, tales como atún y sardina, mientras consolidan la infraestructura las tiendas de LICONSA y DICONSA. Adelantó que el próximo viernes acompañará al presidente de la República a las comunidades de Acaponeta y Tuxpan, Nayarit, para revisar los cultivos que fueron afectados por el huracán Huila y rescatar las cosechas de los damnificados. Política AMLO anuncia fusión de DICONSA y LICONSA para crearse Galmex Política así están integradas las comisiones en la Cámara de Diputados. Política AMLO anuncia fusión de DICONSA y LICONSA y LICONSA y LICONSA y LICONSA y LICONSA y LICONSA y LICONSA.